hola familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches el lugar donde se encuentre bienvenido una vez más a este nuestro canal pero para los que no me conocen mi nombre es epifanio barribe estoy conocido como epi blas y hoy les trago un nuevo vídeo donde estaríamos hablando de paraguay los lugares que más me encantaría visitar y también les recomiendo espero que el vídeo sea de vuestro agrado si es así déjanos un like suscríbete activa la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo y dejo mi red social mi página web por si quiere interactuarse conmigo en breve estaré de vuelta como estamos haciendo un recorrido sobre los países hispanos de los lugares que tengo intención de visitar próximamente hoy le toca paraguay porque paraguay he tenido amigos paraguayos que hemos comido junto hemos trabajado junto hemos estado juntos aquí en guinea ecuatorial durante mucho tiempo y hoy toca hablar de su pueblo espero que ellos estén allá viendo y que dejen su like que se suscriban que compartan ese vídeo con otros compañeros paraguayos si tengo la oportunidad de llegar en paraguay el primer lugar que me gusta conocer es asunción la capital de paraguay que es uno de los territorios o una de las capitales más antiguas de américa de sur ya que fue fundada en 1537 eso nos lleva remotamente a uno de los primeros lugares en que se ha fundado por ese territorio todo ello para visitar el río paraguay sus plazas sus monumentos y sus edificios así como alguna de las zonas que se puede encontrar por allá en el puesto número 2 estaría la reserva natural de bosques de barracayú ya que es un gran ecosistema de reserva natural incluso me atrevería a decir reserva mundial ya que recibió en el año 2000 el nombre de reserva de biosfera de ahí se puede encontrar un sinfín de animales en peligro de extinción que se encuentra en esta zona en otro ángulo podía visitar los saltos de boca ruso ya que es un conjunto de cascadas lugares para apreciar la naturaleza existe un boca ruso 1 boca ruso 2 boca ruso 3 y me gustaría visitar esos tres lugares para apreciar la maravillosa naturaleza que tiene en forma de cascada y en forma de del lugar en que puedes percibir ese chorro de agua en medio de la naturaleza otro lugar a visitar sería número 45 no me gusta contabilizar sería las calavernas de vallen y ya que es un escenario de cuevas oscuras donde es difícil acceder siempre como me gustan los guías habrá guías dicen que hay guías que te llevan y una de las cuevas que más accesibilidad tiene es la denominada 14 de julio que es la más accesible la que más se puede acceder a ello mediante los materiales casco todo lo que se debe llevar al respecto pero para acceder se necesita unos 80 mil guaraní a 150 mil guaraní en la cuota que hay que dar para poder acceder a ese lugar con todos los materiales pertinentes podemos encontrar también lugar para visitar en paraguay las dunas de cosme y damián dicen que es la remanencia del monte y que se encuentra en el centro de un lago y eso sería maravilloso para observar y para llegar ahí se recorre como unas horas en canoa o en una lancha aunque tiene posibilidad de que puede desaparecerse a lo largo del tiempo ya que era un conjunto de dunas y ha ido desapareciendo hasta quedar lo que hoy en día es y antes que se desaparezca espero visitarlo y en el chaco paraguayo podemos encontrar también un lugar hermoso para visitar que son las lagunas saladas campo maría nunca he escuchado hablar de laguna salada o haber visitado laguna salada sé que existe tal vez pero que no he visitado ninguna la laguna que tenemos aquí en guinea ecuatoria son laguna de agua dulce y hacer un lugar que está dedicada a la conservación de la naturaleza pues sería bueno visitar y recorrerlo en toda su extensión que son unos cuatro mil quinientos hectáreas otro lugar visitarse el salto de monday para apreciar un espectáculo natural en las cascadas que se encuentra por ahí todas esas cascadas y todo ese territorio engloba un total de nueve hectáreas ubicada en el distrito del presidente franco algo que en el 2017 fue elegido como la atracción más popular de paraguay entonces ahí no me lo pierdo sin olvidar la laguna blanca de san pedro que algunos lo llaman el caribe de paraguay es un lugar tan hermoso con playas ya que tiene una particularidad de estar sentado sobre arena de color vamos a decir blanca lo que le hace totalmente transparente que puedes ver hasta siete metros debajo ahí se puede observar peces plantas y otras cosas más que se encuentra en este lago y un lago de forma transparente es un lujo que se puede encontrar en muy pocos lugares otro lugar a visitar sería campo maría llegar al lugar más alto de paraguay sería una pasada por lo que no me perdería visitar a 03 cadu que es el punto más alto de paraguay donde se puede observar todo desde ahí según comentan es el lugar donde se colocó las repetidoras las atracciones vamos a decir las luces eléctricas pero ya están en desuso parece que ya se ha cambiado el sistema de electrificación y el sistema de repetidor de comunicación y telecomunicación está a unos 842 metros sobre el nivel del mar ubicado en el departamento de maría porque al conocer las coordenadas yo el guía que me que tenga le pediría que me lleve hasta esa zona si hay algún lugar que crees que es más atractivo y que se pueda visitar pues puedes dejarlo aquí debajo en el cajetín de comentarios para yo anotarlo y poder ver si dará tiempo para visitar todos esos lugares espero que haya sido de vuestro agrado saludos a todos los paraguayos de este canal y dale like suscribirse compartir el canal con otra gente sin olvidar activar la campanita para no perder ninguno de olvido que voy subiendo te dejo mi redes sociales mi página web por si quieren tratarse conmigo les quiero mucho como el precio chao y hasta pronto